Decide si me amas Siempre que tu recuerdo llega a mí, mi corazón late fuerte y me emociono Te sueño cada día y te añoro aún más cada momento Te imagino a mi lado, sonriente, no hay sentimiento más grande que el amor Te deseo en mis brazos, como no tienes idea, anhelo que llegue el momento que regreses a mí Yo nací predeterminado para estar por siempre a tu lado, sólo tú me das esa paz Tu actitud a veces me confunde, quiero tener en mí la totalidad de tu amor Quisiera regresar al momento que nos conocimos Desde el primer instante, surgió una atracción incontenible Nuestros cuerpos vibraban de amor genuino, nuestros corazones latían con fuerza No me explico en qué momento, o qué fue lo que pasó, que de repente te sentí ausente Analiza tus emociones, porque un amor como este no va a ser fácil de encontrar, no lo dudes Cuida este corazón que te ama, no descuides mi cariño, el tiempo pasa y se va sin sentir Gracias por ver el video Gracias por ver el video